Bueno, en pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos e invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante encontraremos formas particulares que se hibridan con otras entonces este universo, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten porque es de ustedes, es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de esta, de esta manera de ir. Un saludo, soy Juan Diego Zuluaga Gallego, artista formador de los laboratorios de la Red de Artes Escénicas. Les invito para que disfrutemos los trabajos realizados por los niños, las niñas y los jóvenes del Corregimiento de San Antonio de Prado. ¡Ay! ¡No me acomodo con esto! ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo no me acomodo? ¡Aún no me acomodo! ¡Ay! Voy a hacer algo mejor. Llamaré a mi mejor amiga. ¡Haré videollamada! ¡Oh! ¡Qué divertido! Voy a llamarla. Pero mejor hago la videollamada por mi computador. ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Hola, ¿estoy bien? Ok, estoy súper feliz. ¿Cómo te llevo en este tiempo de cuarentena? Espero que súper. Me llevo súper bien. ¿Y cómo te llevo en este tiempo de cuarentena? Ni tan bien ni tan mal. Algunas cosas son divertidas y algunas son aburridas. No soy capaz ni de acomodarme con mi tablet. ¿Por qué no vienes a mi casa? No lo creo. Todo por aquí está muy así. Entonces, no creo que pueda ir. ¿Por qué no mejor tú vienes a la mía? Por aquí la gente se ve normal, usando tapabocas. Mira, así es como se ve todo por aquí, amiga. La gente hasta para botar la basura usa tapabocas. Así que normal. ¡Qué asqueroso botar la basura! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Hay mucha gente por aquí! Ah, sí, amiga. Así es que va a estar bien. Hay que comportarnos y darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. No todo esto es un juego. Tal vez muchas personas dicen, no, el virus no es cierto, ni tal cosa ni la otra. Pero sí existe de verdad. Sí, amiga, es verdad. Y mucha gente ha muerto por culpa de este virus. Tienes toda la razón. Yo me comporto súper bien. Me pongo el tapabocas y ando con mi tarjeto de alcohol para todas partes. Y así debe de ser, amiga. Te doy un bien. Mejor llamo a mi amiga para que haga un sal, que me desaburra. Estoy pensando en mi amiga en este justo momento. Vamos a ver qué pasará más tarde. ¡Rin! ¡Rin! ¡Hola, mocha! ¡Hola, amiga! Yo también. Bueno, yo te llamé. ¿Te llamaba para decirte que sí querías ir al parque conmigo? ¡Claro! Es lo que más me encantaría hoy. ¡Qué bien que te gustaría ir al parque porque estaba súper aburrida! ¿Y tú también estabas aburrida? Y mucho y por eso te iba a llamar para decirte lo mismo que ir al parque. Sí. Bueno, ¿por qué no vienes a mi casa o yo voy a la tuya para que... Vamos al parque. O nos encontramos en el parque. Nos encontramos en el parque, mejor. Ok, amiga. Lo que tú me digas. Me pondré los zapatos y salgo corriendo para allá. Lo mismo. Chao, amiga. Chao. Me pondré los zapatos. Ya me los puse. Voy a salir corriendo. Me pondré los zapatos y león de mi amiga. ¡Rápido, corre! ¡Rápido, corre! ¡Muévete! ¡Amiga! ¡Amiga! Desde que me mudé a mi nueva casa, que ya no vivo con mi hermana. Ah, por cierto. Hola, hermana. Hola, hermana. ¿Qué tal? Hace tiempo no te veo, desde que te mudaste. Ya no somos tan cercanas. Ya no somos tan cercanas. Tal vez, pero aunque ya no vivo en este mismo barrio, vivo en otro. Y no importa. Siempre la seguiré visitando. Oiga, ¿qué tal? Oiga, ¿el perrito está embarazada? Oiga, ¿el perrito está embarazada? Sí, está embarazada. Y cuando mezclan los bebés, no lo sé, le daré uno a mi hermana. Me quedaré con uno. Y si quieres te puedo dar uno. ¡Claro que sí! Que cierran un perrito. ¡Hola, vecina! ¡Hola, vecina! Tienen un color diferente. Hace tiempo no los veía. Yo tampoco. ¡Sí son tus vecinos! ¿Y qué hacemos en el parque? ¿Bailar o correr? Yo digo que podríamos hacer una competencia de correr, pues, si tú quieres. ¡Claro! ¡Claro! ¡Me encantaría mucho! ¡Miren! Podríamos competir entre todos. No lo creo, porque la vecina está en embarazo y no creo que pueda correr. Sí, y yo tampoco puedo correr, porque además mi perrito no se queda quieto. Muy bien, vamos. Vente, vente. Vamos a la meta. Es que a la meta... al inicio. ¡Te voy a ganar, amiga! ¡Te voy a ganar! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Me está partiendo la... Después de esto... ¡Nunca volveré a correr una carrera! ¡Nunca! ¡Me partió la pata! ¡Bye! Seguiremos jugando nosotras dos. Las dos princesas encantadoras y guerreras para liberar a sus padres. En una casa alejada de las personas se encontraban dos encantadoras hermanas. La más bebé era llamada Lina y la mayor era llamada Cristal. Ellas no tenían a sus padres, ya que se encontraban en la prisión de una malvada señora. Se encontraban en la prisión porque la señora tenía mucha envidia de las dos hermosas hijas. Que tenían las hermosas niñas, no sabían que eran princesas y tampoco sabían que tenían padres. ¡Oh! ¡Qué hermosa mañana! Voy a despertar a mi hermano para mi hermano que yo voy a despertar a mi hermano para mi hermano que yo voy a despertar a mi desayuno. ¡Mi amor! ¡Despierta! Vamos a cepillarnos para recoger unas frutas para el desayuno. Vamos a cepillarnos para recoger unas frutas para que sea tuya un혀. ¡Mmm! Men estupe! ¡Mmm! Juega el cepillo Y lo colocamos aquí Mira, juega el cepillo Toma el empujo de agua Vamos a comprar unas frutas Escoge cualquiera que tú quieras y yo te la compro Ya, ¿quieres esa manzana? 100 pesos por la manzana y 200 pesos por estos Y vamos a hacer la manzana, la naranja y el mango Vamos pues que vamos a comprar otras cositas Tenemos que comprar el cereal Por el cereal El cereal ya lo tenemos por aquí Y la leche Bueno, ahora tenemos la leche y necesitamos los azules Un vasosito Y un vasito Bueno, ¿cuál quieres? ¿El vaso o el vaso? Coge el vaso y como ya no quiero hacer Me voy a tomar en un vasito ¿Cuál es el vaso y como ya no quiero hacer ¿Está rica? Sí Tengo una choralita Ya estamos terminando los azules Vamos a irnos a bañar Para luego salir a jugar Pero primero vamos a barrer y a trapear Tenemos que barrer muy bien No no quede ninguna sola gotita de... Venga, vamos a trapear Para que esté limpio, limpio, limpio Para poder bañarnos e ir a jugar Tenemos que bañarnos, tenemos que tener 10 bolitas ¿Cierto? ¡Pura! Si no, no hacemos nada. ¡Adiós! Seguimos recogida. ¡Lina! ¡Lina! ¡Auntenoso! ¡Estamos tirando su cuerpo! ¡Ya estoy fuerte! Por favor, no me pise la tapera, Lina. 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 Llegó el correo, dice ayudan, ven para acá, le amo, sabe que lo hice, que lo hice, lo único que sé que dice ayuda, toma eso. Llegó el correo, dice ayuda, hijas, por favor rescátenos. ¿Cómo que hijas? Si nosotros no tenemos padres, ¿quién sea? Estamos atrapados en la cabaña de una bruja. ¿Cómo que atrapados? Pero ¿quién sean esas personas? ¿Será que nos están tendiendo una trampa? También nos dejaron su dirección. Creo que deberíamos ir. Vamos para el camino de estos supuestos padres de nosotros. Vamos a ver. Pero si en realidad son nuestros padres, sería muy difícil. Pero hay que rescatarlos. ¡Rápido! Vamos por todo esto. Un ropa de refuerzo. Un ropa de refuerzo. Dos útiles de acero. Un perfume. Repelente para mosquitos. Una soga. La linterna. La linterna. Los zapatos de refuerzo. Y las llaves de la cámara. Ya. Ya, vamos. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, sí. Vamos. Así. Bien, ya nos vamos. Bien. Dame la mano. Liza, mira, ya que yo le atreveré, no estoy a acampar, pero ¿dónde? Mira, vamos a acampar aquí, pero en un momento, tenemos que hacer una fogata, mira, ya hice un juego, y mira, siéntate que es que necesitamos acampar aquí, mira, te voy a pasar tu cobija para que te acuestes, te quito las chances. ¿Qué es este? Podría estar tardecer, pero ahorita ya casi, en dos horitas creo que se anochece, y duerme. Yo también me voy a atrecer a dormir, pero creo que me tienes un juego. Ana, mira que ya anocheció, y tú aún sin dormirte, no, no toques que te quemas, te quemas. Ve aún tú sin dormirte, ¿qué quieres comer? ¿Quieres comer algo? Voy a buscar unos frutos. Toma tu juguete que será lo que tú querías, no yo niña más. Toma hasta que tú te duermas. Maranero, maranero. Cante pues mi princesita. Maranero. Bueno, es hora de dormir, apagamos las luces, apagamos las luces. Ay, voy a arreglar esto, porque no estoy todo. Ay, ven, vamos a bañarnos, que nos tocó bañarnos. Ven, ponte tus chanclas, que ya nos vamos para el río. Para la mar, no. No. Vamos a guardar esto, porque ya nos toca ir en la búsqueda. Ya nos bañamos. Y ya nos tenemos que ir. De pronto, si encontramos la cabaña, vamos a desayunar. Pero si no, tenemos que seguir en la búsqueda. Eso, colócate tus zapatos. Será que lo llaman la cochulita. No, 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 no. No, la encontramos aquí. Aquí la dejamos. No, no alguien la necesita. Como nosotros que no necesitan. ¡Lina! ¿Por qué no me esperaste? ¿Sabes que estamos juntas en eso? Mira, toma la mochila con las cosas que le da a un día. ¡Ay! Ven, ven, ven. Lina, ven. Ven. Acá hay un montón de puertas. Ven, abrimos esta puerta. ¿Qué habrá? No había nada en esta recámara. ¿Qué querés por ahí? ¿Cómo te atreves a entrar a mi territorio? ¿Tú no sabes quién soy yo? Pues para tu información, solabro a Inés. Y me haces el favor y te retiras o te he hecho una maldición. ¿Te entendiste? ¿Cómo te atreviste a pegarme? ¿No sabes que yo te puedo dar más duro, mija? Cuando coja mi barita, te voy a convertir en un sapo. A ver si así me dejas en paz. ¿Sabes qué? Te voy a matar cuando... ¿Sabes qué? No me importa si me conviertes en un sapo, en una cucaracha, en lo que tú quieras. Pero yo te puedo cortar el pelo y quitarte tu belleza. Ay, que también te puedo morder. Te puedo meter ni una en ese pelo. Lina, pégale, pégale a la bruja. Pégale a la bruja. Eso, pégale a la bruja. Ay, ay. No te atrevas. ¿Sabes qué? Me hartaste la paciencia. Te voy a encerrar en el carabozo como tus padres. ¿Sabes qué? Sí, te encerré a tus padres. Porque te tenía envidia, pero ya no. Te odio. Déjame que me dejes en paz. ¿Sabes qué? Yo tengo barita y tengo poderes. Y te puedo convertir en lo que yo quiera. No te rías de mí. ¡Ay, suelta a mi hermana! ¡Que sueltas a mi hermano! Volvete para allá, para que no te pegue esta bruja asquerosa, horrorosa. Mira esa cara tan fea. ¡Ay! Es que... ¡Ay, bruja! ¿Para qué te pones esa capa? Para que no te vean tu horrorosidad de cara. ¿Sabes qué? Me harté de ti. Me harté de tus cosas, de tus brujerías, peleas. De que me encerraras a mis padres. Aquí. Así que... ¡Vete! ¡Que te vayas, te digo! Eso. ¡Ayúdame a tomarla! ¡Oh! ¡No! ¡Me estás debilitando, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, matamos a la bruja! Aunque eso debería ser malo, ¿cierto? No. ¡Sí, matamos a la bruja, mi amor! ¡Muchas gracias, amiga! Voy a ayudar a derribar a esa bruja asquerosa. Que nos hizo la vida imposible. Ahora sí, a buscar a nuestros padres. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ay, mi hermanita! ¿Quién te ató tanto? Nuestra bruja asquerosa, horrorosa, te quito. ¡Ay, padre! ¡Padre mío! No vuelvas a hacer eso. A ver, una preguntita. ¿Tú cómo? ¿Por qué tienes esa corona? ¿Hm? Respóndeme. ¡Sí! ¡Somos princesas! ¡Lina! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Tú siempre me acompañaste, mi amor! ¿Sabes que ahora somos princesas? ¡Somos parte de ese castillo gigante! ¡Y es todo para nosotras! ¡Sí, te amo! ¡Te amo! ¡Muchas gracias por ayudarme en esta búsqueda! Porque sin ti nunca hubiera sabido que nuestros padres son rey y reino. ¡Y nosotros somos las princesas! ¡Te amo! Estoy tan maravillosamente encantada de estar en el castillo de Farida. ¡El castillo más reconocido de este mundo! Pero ¿sabes qué, hermano? Lo mejor de todo es que ahora somos princesas y vamos a cumplir nuestro sueño, que era viajar por todo el palacio, que las personas encargadas de esta acera, que todas estas cosas vivieran siempre al lado nuestro para que nos colaboraran, nos ayudaran y muy de vez en cuando invitarlos a salir a un picnic con nosotros, porque nosotros vamos a salir a un picnic con nosotros, porque nosotros vamos a salir a un picnic y a otros paseos. ¿Puedo hacer princesas? ¡Sí, mi amor! ¡Somos las princesas! Muy bien, vamos para la comida real, la comida de la coronación. Para la coronación estaríamos nosotras dos así como princesas. Sabes que te amo con todo mi corazón. Vamos a avisar a la mamá que vamos para el baile de la graduación de nuestro colegio, que era el del castillo. Mamá, mamá, vamos a ir mañana o ahorita al baile de la graduación de nuestro cole. Es que era para saber si nos dejas. Sí, claro. ¡Gracias! Bueno, vamos a la princesita hermosa, preciosa. Otra cosita, mamá, ¿a qué hora podemos llegar? Temprano. Está bien, vamos, mi amor. Llegamos al baile, y aquí hay otro árbol similar al que tenemos en el castillo. ¡Ven a bailar! Ahora sí pertenecemos al colegio de los reyes. Voy a ir y disfruta la fiesta, voy a ir con esos bebés que hay por allá. Yo me quedo aquí charlando con mis compañeras. ¡Hola, mía! ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien, porque ellos, o sea, que me enredaron las cosas. Mira, apenas ayer me enteré que era princesa. Y hoy tenemos una graduación superfua y... Al fin llegamos al baile ese tan extraño que me dejó. ¡Sigue divirtiéndote! Yo porque fui la última en llegar y ustedes no. Su padre lastimosamente falleció, pero tenemos que continuar con la ceremonia. Y tú, ustedes pueden irse a jugar junto con tu hermana Cristal, que está ahí jugando con sus amigas. Y tú, ven, niña, por allá y come bocadillos. Yo no sé, pero quietecita, por favor. ¡Mañana hacemos la coronación! Pero ven, vamos a recibir los regalos de Faría. Vamos a recibir los regalos de Faría. Tu corona te la damos mañana. Pero siéntate, siéntate, por favor. Hermana, ahorita recibo los regalos con ella. Pero bueno, nosotros primero vamos a poner nuestras bolitas así. Y vamos a decir, gracias por estos regalos. Gracias por estos regalos. Que nos das en esta Navidad tan hermosa. Y ya nos podemos ir. Luego, vamos a con tu hermana. Veo que estás muy feliz, mi amor, con todo lo que tienes alrededor. Pero sabes que tu hermana me dijo que si podían salir para una tal graduación de un colegio y todo extraño. Y yo les dije que sí, pero que llegara muy temprano. Y saben que estoy tan feliz que les voy a hacer mañana un banquete real. ¿Para qué? Para darles la bienvenida y darles la corona. La corona real para que finalmente sean las oficiales princesas de Faría. Y así es como la princesa Cristal y la princesa Lina y la reina Zafira vivieron una Navidad felices para siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es un hámster que apenas tiene un año. Y... ¡Ay! Yo tengo mascotas no convencionales como el hámster y el ratón. El ratón, el hámster y el ratón, el hámster y el conejo. La diferencia del ratón y el del hámster es muy diferente porque el hámster no tiene colita. Pero él, la rata, sí tiene cola y muy larga. Entonces se puede diferenciar entre el conejo y... Mi hámster come semillas de girasol. El queso también se lo pueden comer los humanos. Y se rompe por aquí. Y aquí... Esta es la semilla. Esto es lo que se come. Nada más esto. Esto es lo único que se come. Ellos se come y no sabe a nada. Sabe a girasol, sabe como a girasol, algo así. Los hámster también se las comen, pero de una diferente manera. A ellos se lo comen de diferente manera porque ellos tienen unas manos muy chiquitas. Y ellos lo parten con la uña. Con la uña. Así, fracasar. Porque ellos se ven las uñas muy largas. O también la muerden y la destapan. Y... Estas semillas saben rico. Estas se las pueden comer las uñas, pero sí les gustan. Esto... Trae un paquete grande de esto. Pero no puedo mostrar cuánto vale porque... Porque no me pagan para hacer eso. No me pagan para hacer eso. Así que... Vamos a darle una a mi niño. Niño. Vení, come. Vean cómo se la acabó. Ay, es que es la ternura cuando se la come. Ya se la come. Sonichita. Otra semilla. ¿Vean? A ellos les encanta comer de esto. O de otras semillas. Por ejemplo, como el cacao. Como el cacao, ¿no? Ahí llamo el otro. Pero llamo el otro. Ellos también comen de estos. De estas. También comen de estos, que también es como una semillita. Y son muchas. Pero también de muchas. Y estos también se los pueden comer los humanos. A partiéndolos. Así. Estos se llaman cacahuates. Cacahuates. Y son así. Saben a maní. Saben totalmente a maní. Es muy rico. Pero los dulces las comen. Esto es lo que se come. No sé porque esto ya no se come. Esto es la cáscara. Esto es lo que se come. Y esto trae dos cositas de estas. De tres. De tres cositas. Vamos a darle una aljante. Venía. Come. O sea, ya no creo. Vamos a metérselo ahí para que yo lo coma él mismo. A él hay veces no le gusta cuando lo están grabando. Porque sienten que le están quitando la privacidad de él. Entonces. Es mejor que no lo graben mientras se comen. Ellos también tienen sus necesidades. Porque. Ellos también tienen sus necesidades que son privadas. Entonces. Entonces. Por eso. Yo también. Los papás. No solos. Ni si están en su puerto. Los hansers no tienen huesos. Por eso se pueden meter por cualquier parte. Por ejemplo. Por aquí no se pueden meter. Porque esto es un agujero bien chiquito. Pero por aquí sí. Ellos. Tienen un huesito. Que es en las paticas. Pero puede que tengan huesita. Y ellos son huesitos. Ay. Me murció el dedito. Ay. Me hizo una heridita. Él. Sí. Hay veces. Muerde los deditos. Pero le hacen heridas. Porque ellos tienen los dientes muy grandes. Y puede muy fuerte. Aquí es donde. Hace. Popocito. Aquí tiene varias semillas de las que yo comí. De las que yo comí. Ya está. Ahora vamos a dejar descansarlo. Y vamos a seguir nuestro día con los animales. Esta casa aquí. Listo. ¿Qué vamos a hacer con estas dos zanahorias que voy a sacar de la nevera? Y vamos a ir. Sorpresa. Esta zanahoría no era para hacer algo con mi familia. Era para dársela a mi conejo humo. Se salió Humo 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 ¿Qué quiere comer? Él está muy estresado Entonces por eso no quiere comer ahora Entonces él salió y lo saqué para que pueda correr por toda la plancha Entonces cuando esté menos estresado vamos a poder darle su zanahoria Porque él no ha comido nada porque la mamá de él se fue y lo dejó sin comida Humo, también le encanta comerse todas las plantas de mi familia Entonces también es un problema porque estas plantas no sirven para hacer bebidas Y entre cosas así para el almuerzo La penca no sirve para el cabello y muchas cosas más Esta planta no sirve para hacer bebidas Esta que también sirve para hacer bebidas Esta también creo que es para hacer bebidas Huele muy bueno Esta huele muy bueno Y también es para hacer bebidas Y entre cosas más así Esta es la casa de Humo Nosotros debemos de limpiarla siempre Para que nuestro animalito le pueda dar una infección o algo así Porque si le da una infección hay que llevarlo a la veterinaria Y no queremos que, no queremos llevarlo a la veterinaria Porque, porque así no podría enfermar Es mejor tener las casas de los animales Estar bien limpias Porque a ellos les puede dar una infección Porque ellos, todas las partes del cuerpo de ellos son muy delicadas Entonces eso es importante Por si tienen animales Cuidar de sus casas Y también a ellos Quiero tanto a los animales Que ahora soy parte de uno de ellos Quiero invitar a unos amigos Ellos son mis amigos ¿Qué son? Amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, vean! ¡Huelen muy rico! ¡Mmm! ¡Huelen rico! ¿Y estas plantas y estas hueres que huelen tan rico? Somos las meteorologas. Nuestro deber principal es proteger el medio ambiente y la producción de nuestra deliciosa miel. Se dice que la miel de la aldea es la mejor del mundo. Mis amigos jugamos aquí y también para proteger todo este medio ambiente con los vecinos. Y nosotros protegemos todo esto para que se vea bien verdecito y todo esté bien. Y todo este lugar que es tan hermoso es un humedal de Taires. Por eso debemos de cuidarlo bastante para que todo el medio ambiente esté muy bien. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ OA conversación! Hola, yo soy Mariana Ollos Uribe, tengo 11 años Hola, yo soy Ana Sofía Ollos Uribe, tengo 9 años y Mariana y yo somos hermanas Y somos las creadoras de la obra de teatro Las Gemas del Destino Las Gemas del Destino Érase una vez unas gemas llamadas Las Gemas del Destino Eran cuatro gemas, la de fuerza vital que era la verde La gema del tiempo que era la amarilla La gema de la oscuridad que era la azul Y por último la gema de la esperanza que era la rosa Recibían este nombre ya que podían conceder cualquier deseo Y cambiar la vida de la persona que las tenía Pero solo concedían uno Y la persona que las tenga debe tener mucho cuidado Ya que si son utilizadas por razones equivocadas pueden tener consecuencias Un día una niña llamada Clarisa fue a una biblioteca Para investigar sobre un trabajo escolar Cuando sus amigos John y Verónica llegaron empezaron con el proyecto Verónica saluda Hola Clarisa, ya llegamos John de forma seria ¿De qué nos perdimos? Clarisa De nada Clarisa Escucha un ruido ¿Qué es eso? Verónica asustada No sé y no quiero saber John Digo de la sección prohibida Clarisa animada Vamos, hay que descubrir qué fue ese sonido John intrigado El camino se acaba aquí A menos Toca la pared Creo que hay una puerta aquí Hay que buscar una entrada Verónica ¡La encontré! Jala la palanca Clarisa Entusiasmada Un pasadizo secreto ¡Vamos! Verónica camina asustada ¿No se supone que debería haber algún tipo de luz? Nuestros valientes héroes han llegado a la planta baja John Prepárense No sabemos qué hay atrás Clarisa Entramos a las tres Una John Dos Verónica susurra Tengo miedo Creo que esta es una mala idea Clarisa Tres Patea la puerta ¡Ja! Al entrar Clarisa Verónica y John Quedan asombrados Ya que ven a una Verónica Clarisa y John Asombrados ¡Piratas! ¡Ajoy marineros! Sigan robando Sigan saqueando El Amopú quiere esto para hoy Clarisa Imponente ¿Quiénes son ustedes? John ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Verónica Asustada ¿No nos harán daño? Soy la Capitana Hard Rock Capitana de la tripulación Piratas del Norte Estos son mis camaradas Clarisa ¿Y qué hacen aquí? Capitana Hard Rock El Amopú nos dio a orden de venir aquí y robar un mapa preciado Y no les íbamos a hacer daño Pero, como ya saben, nuestros planes serán capturados y arrojados a los siete mares ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Captúrenlos! Obra de teatro Las gemas del destino Érase una vez unas gemas llamadas las gemas del destino Eran cuatro gemas La de fuerza vital, que era la verde La gema del tiempo, que era la amarilla La gema de la oscuridad, que era la azul Y por último, la gema de la esperanza, que era la rosa Recibían este nombre ya que podían conceder cualquier deseo Y cambiar la vida de la persona que las tenía Pero solo concedía uno Y la persona que las tenga debe tener mucho cuidado Ya que si son utilizadas por razones equivocadas Pueden tener consecuencias Un día, una niña llamada Clarisa fue a una biblioteca para investigar sobre un trabajo escolar Cuando sus amigos John y Verónica llegaron, empezaron con el proyecto ¡Hola, Clarisa! ¡Ya llegamos! ¿De qué nos perdimos? De nada ¿Qué es eso? No sé y no quiero saber Vino de la sección prohibida ¡Vamos! ¡Hay que descubrir qué fue ese sonido! El camino se acaba aquí, a menos... Creo que hay una puerta aquí Hay que buscar una entrada ¡La encontré! ¡Un pasadizo secreto! ¡Vamos! ¿No se supone que debería haber algún tipo de luz? Nuestros valientes héroes han llegado a la planta baja Prepárense, no sabemos qué otro Entramos a las tres Una Dos Tengo miedo Creo que esta es una mala idea ¡Tres! ¡Ja! Al entrar, Clarisa, Verónica y John quedan asombrados ya que ven a una ¡Piratas! ¡Ajoy, marineros! ¡Sigan robando! ¡Sigan saqueando! ¡El Amopú quiere esto para hoy! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? ¿No nos harán daño? Soy la Capitana Hardrock Capitana de la tripulación Piratas del Norte Estos son mis camaradas ¿Y qué hacen aquí? ¿Y qué hacen aquí? El Amopú nos dio órdenes de venir aquí a robar un mapa apreciado Y no les íbamos a hacer daño Pero como ya saben, nuestros planes serán capturados y arrojados a los Siete Mares ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Captúrenlos! Capitana Velas extendidas Vista al Norte Tengan cuidado con el viento Puede ser muy fuerte ¿Están contentos en su nuevo hogar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué no te vas y nos dejas en paz? ¿En dónde estamos? En mi hogar El océano Pónganse cómodos Aún falta mucho por navegar ¿Y por qué no nos arroja de una vez al océano? Bueno, el Amopú quiere que nadie sea maltratado a menos de que él lo ordene Nos vemos, linduras ¿Nos acaba de decir linduras? Creo que sí Capitana Hay una gran tormenta Las olas vendrán por nosotros ¿Qué hacemos, capitana? Joana, recoge la vela superior Es mí, recoge la vela inferior A la orden, capitana A la orden, capitana Nuestros héroes han llegado a la isla del Amopú Hemos llegado Caminen, prisioneros Pasamos de ser linduras a ser prisioneros Qué ironía Dime, capitana Hardro ¿Por qué tienes un barco pirata? Sí, ¿y por qué trabajas para el Amopú? El barco es porque ella es un pirata Y trabajo con el Amopú porque me prometió algo Entremos Es hora de que conozcan al Amopú Y que nos diga qué hacer con ustedes Amopú 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 Le traje el mapa Excelente, mi dulce capitana Hardro ¿Quiénes son ellos? Son unos pequeños niños entrometidos Que nos descubrieron robando el mapa No importa Ahora que tengo el mapa voy a encontrar las cuatro gemas Y cambiar el pasado Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí Señor Pú Es Amopú para ti, señorita Bueno Amopú Amopú ¿Por qué quieres las gemas del destino? Para enmendar el pasado ¿Nos puede contar la historia? Sí, ¿por qué no? Ya que ustedes no se meterán en mi camino Yo era solo un pequeño oso Que vivía en la selva con su padre y su madre Mi vida era perfecta No me preocupaba absolutamente nada Mi padre y mi madre un día me pidieron salir Para aprender a cazar y a defenderme Me descuide por un segundo Y cuando volví a mi hogar Mis cazadores Intenté defenderme Salvar a mis padres Y salvarme a mí Pero todo fue en vano Los cazadores nos vendieron a un circo Allá mi vida era miserable No comíamos mucho Estábamos obligados a practicar día y noche Para aprender los trucos del circo Como yo era pequeño Era rebelde Y los dueños del circo me decían Que si no me comportaba Y no hacía los trucos bien Guatarían a mis padres Un día Intenté escapar con mis padres Pero A ellos los había maltratado tanto Que estaban débiles No podían caminar Rápidamente los dueños del circo Se dieron cuenta De mi mala conducta Y enfrente de todo el público Mataron a mis padres Las personas estaban tristes Ante la crueldad Humana Y a mí me encerraron En una jaula de acero No había dormido bien desde esa noche No podía dejar de pensar en mis padres Me dije a mí mismo Tengo que escapar de aquí De este lugar que me causó tanto sufrimiento y dolor Desde ese momento Empecé a sentir odio Por la raza humana Ellos Eran los culpables De que ya no pudiera estar con mis padres Eran seres despreciables No tenían corazón No tenían corazón Esa noche Escapé del circo Y recordé por última vez Todos los momentos Que había pasado con mi familia Al día siguiente Me puse a pensar Debe haber alguna manera De recuperarlos Estaba solo y hambriento Necesitaba ayuda Ahí fue cuando conocí A la Capitana Hardro Me dio de comer Y los piratas me acogieron en su familia Era la persona Más increíble Que había conocido De la raza humana Yo le conté a la Capitana Hardro Mi historia Antes Y ella me contó Que había perdido a sus padres En altamar Ella y yo Estábamos En igualdad de circunstancias Así que le propuse algo Si ella me ayudaba A encontrar la forma De recuperar a mis padres Yo le ayudaría A recuperarlos de ella La Capitana Hardro Aceptó el trato Pero como los del circo Aún me buscaban Teníamos que buscar La forma De ocultarme Así creamos Una fortaleza Lejos de la sociedad Para que no me capturaran Y no sufriré El mismo Destino Que mis padres Hasta hace unos días Encontramos la manera De recuperar Nuestros padres Con las gemas Del destino Y ayer Un cansarrecompensas Me trajo La gema del tiempo Y antes de que Los niños Llegaran En la cámara En la que Encontramos El mapa Encontramos La gema De fuerza vital Excelente Solo Nos falta La gema De la oscuridad Y de la esperanza Que historia Tan triste Estuve dándole Una ojeada Al mapa Y dice Que ese deseo Te traería Consecuencias No me importa No me importan Las consecuencias Lo único Que quiero Es a mis padres De vuelta Vamos Pues señor ¿Qué hacemos Con los prisioneros? Estarán encerrados Hasta nueva orden Aún tengo que decidir Qué hacer con ellos Caminen Entren Su próxima comida Será en 30 minutos Clarisa Joe ¿Por qué están tan emocionados? Tenemos que escapar de aquí Estamos emocionados ¿Por qué? Tenemos un plan Joe y Clarisa Le cuentan el plan A Verónica Este es el plan Muy probablemente Nos llevarán a reunión Con el amo Pú Así que para ello Cuando nos lleven ahí Vamos a robar La mitad del mapa Para encontrar las gemas Antes que el amo Pú Las utilice ¿Y qué medio Vamos a utilizar Para escapar? Digo No podríamos ir nadando Nos descubrirían Y nos ahogaríamos Sí Él tiene razón No podríamos escapar nadando Y no podemos escapar En el barco pirata No sabemos manejarlo ¿Alguno de ustedes Sabe manejar lancha? Yo sé manejar lancha Perfecto Porque aquí En la isla Hay una lancha Está al lado de su barco Así que podríamos escapar rápido Perfecto Hagamos esto Es hora de su comida Smith Johanna Ayúdenme a llevarlo Donde el amo Pú Sí capitana Sí capitana Clarisa John y Verónica Fueron a comer Y después Audiencia Con el amo Pú Aquí Arrodillados Donde el amo Pú Señor ¿Ya ha tomado una decisión De qué hacer con estos mocosos? Ja 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 Pues claro que sí Mi querida capitana Hart Estos mocosos No podrían hacernos Absolutamente nada Libérenlos en su ciudad Y asegúrese De que no vuelvan a esta isla Sí señor Clarisa Está preparando el ataque Ahora Verónica salta Y roba la mitad Del mapa Del amo Pú ¡Ay! ¡No los dejen escapar! ¡Esa es mi mapa! ¡Corran! ¡Capturenlos camaradas! Sí señora ¡Aus! Mi espalda Johanna Ven conmigo A la orden capitana Hard Rock ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¡Estamos contigo amiga! John ¿Tienes la espada que te pedí? A la orden mi capitana Clarisa Toma la espada Adelántense Yo me encargo de Hard Rock Hola Clarisa ¿Vas a escapar de nuevo? ¡Esta vez no! Johanna No los dejes escapar Esto es personal ¡Ja! Mi capitana Hard Rock Tengo que ayudar a Clarisa Deteniendo a Johanna ¿Y cómo lo harás? ¿Tienes otra espada? Sí Aquí tienes Gracias Ve a la lancha Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Verónica Tu perdición ¡Ja! ¡Vamos! ¡Enciéndete! ¡Enciéndete! ¡Sí! ¡Súa! ¡No tan rápido! La capitana le pone un rastreador a Clarisa Nos vemos capitana tonta ¡Adiós, Joanita! ¡No! Tranquilícese, Amo Pú Le puse un rastreador Bien hecho, capitana ¡Ah! Encuéntralo ¡Y tráigame las gemas! ¡Sí, Amo Pú ¡Sí, Amo Pú! En la guarida En la guarida En la guarida del Amo Pú Capitana Hardro Cuéntame, ¿Por qué no hay reporte de estos niños malcreados? Señor, es que le tenía una propuesta ¿Y por qué no me la dijiste antes, capitana Hardro? ¿De verdad ya los hubiéramos encontrado? Esta es mi propuesta Ellos tienen nuestro mapa Y muy probablemente encontrarán primero las gemas Esperemos a que ellos las encuentren Y después se las robamos El Amo Pú lo piensa un segundo Y después da una respuesta ¡Ja, ja! ¡Oh, mi querida capitana Hardro! Tan inteligente como siempre Solo hay que esperar a que encuentren las gemas Y el deseo será Solo mí Mientras el Amo Pú y la capitana Hardro Piensan en un plan Nuestros héroes ¡Ve una isla por allá, Joan! ¡A la orden! ¡Tierra a la vista! Los tres bajan de la lancha ¿Y ahora qué? Hay que crear un refugio o buscar uno Y luego buscar comida y agua ¿Trajeron las espadas? Sí, pero sobre el agua no podemos beberla Es salada ¡Yo traje unos tarros de agua de la isla! ¡Excelente! Solo nos falta la comida y el refugio Tommy, traje unos silbatos por si acaso ¿En la lancha no hay nada más? Hay unas almohadas y unas mantas Y creo que tiendas de campaña Además de unos vasos, platos y unas ollas Hay que conseguir madera para la fogata Y hay que armar las tiendas de campaña Entonces yo voy a cazar y ustedes arman las tiendas de campaña ¿Y quién se encarga de la madera? Yo la traigo junto con la comida ¡Traje la comida y la leña! ¡Perfecto! ¡A cocinar! Chicos, hay que descifrar el primer acertijo ¿Y al resolverlo, qué gema encontramos? Encontraríamos la gema de la oscuridad ¿Y qué dice el acertijo? Dice, si la luz quieres encontrar, busca un cristal que sea natural Y en una de las lunas la verdad encontrarás ¿Y qué quiere decir? ¡Ya sé! Cojamos un cohete y vamos a la luna con un cristal Eso es lo mejor que se te ocurre, John No tiene sentido, solo existe una luna A menos que hable de las fases de la luna ¿Pero cómo vamos a saber cuál es la fase indicada? Y no olviden el cristal, aún no lo hemos descubierto Creo que si es una gema de oscuridad No puede haber ningún tipo de luz O sea que la luna indicada es la luna nueva ¿Y al cristal natural? Hay que pensar en lo que refleja a la luna O sea... ¡Lo tengo! ¡Una laguna! ¿Y no se ha puesto a pensar que hay un millón de lagunas? Tiene que ser una laguna encantada Y además no puede estar contaminada Puede sonar tonto, pero yo leí un libro En el que un mago encantaba una laguna Y estaba en los bosques de Shakespeare Pero hay un problema Solo los de puro corazón pueden entrar Entonces creo que esa será nuestra laguna Mañana hay luna nueva, así que no tenemos opción Mañana a primera hora buscaremos los bosques de Shakespeare A la mañana siguiente ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Despierta en dormilones! John y Verónica se arreglan ¿En dónde estamos? Según lo que veo, estamos en la isla Coridora El bosque de Shakespeare queda al sur de la isla Coridora Eso queda como a dos horas de aquí Entonces no perdamos más tiempo Suban a la lancha y sujétense Dos horas después ¿Ya llegamos? Ya lo preguntaste como seiscientas veces Pero sí, ya llegamos Vamos, no hay tiempo que perder Faltan pocas horas para que sea luna nueva Siete hojas después Hemos caminado siete horas para nada El camino se acaba aquí ¡Eso es bueno! Esta es la puerta que decide quiénes son puros de corazón Yo soy la puerta que decide quiénes pueden entrar Párate aquí si crees que eres digno de corazón Soy Clarisa Ellos son mis amigos Verónica y John Venimos para completar una misión Ustedes son dignos de corazón Sus palabras son más puras y claras que el agua Pueden pasar a la laguna de los Siete Magos ¡Perfecto! ¡Entremos! ¿Qué hacemos mientras esperamos? Yo no sé ustedes, pero yo voy a escuchar música desde mi tablet ¿Trajiste una tablet? Sí, y tengo conexión satelital No lo puedo creer ¡Apaga eso! ¿Y si te escuchan? Bueno, bueno, ya lo apago Un minutito más ¡Ya! ¡Ay, bueno, ya voy! ¿Contenta? De noche Atentos, ya está pasando ¡Guau! ¿Hay algo ahí adentro? Aquí hay algo ¿Qué? La gema de la oscuridad ¿Qué le pasa al mapa? ¡Está brillando! ¡Es el nuevo acertijo! ¿Y qué dice? Dice Un viaje al pasado tendrás que hacer Una historia griega de la humanidad E ir a las ruinas antiguas de los dioses Allí encontrarás la esperanza A la mañana siguiente Chicos, no he podido entender el acertijo de la gema de la esperanza ¿Me ayudan? Recapitulemos El acertijo dice Un viaje al pasado tendrás que hacer Una historia griega de la humanidad E ir a las ruinas antiguas de los dioses Allí encontrarás la esperanza Entonces hay que hacer una máquina del tiempo Estoy confundido ¡Tú nos confundes más, John! Mejor guárdate esos comentarios para cuando ya hayamos hecho la misión Mientras tanto, en la guarida de la Mopú Capitana Hardro Explíqueme ¿Por qué los niños ya encontraron la gema y no la tengo yo? El plan va un poco atrasado Pero le prometo que le vamos a traer las gemas Creo que tengo un plan Pronto esos niños No serán más que un viejo recuerdo Volviendo a nuestros héroes A ver, recapitulemos El acertijo dice Un viaje al pasado tendrás que hacer Una historia griega de la humanidad E ir a las ruinas antiguas de los dioses Allí encontrarás la esperanza Creo que el viaje al pasado Quiere referirse a un evento En el cual se hable de la esperanza en Grecia John, por primera vez Tienes razón ¡Hey! Eso duele mucho ¡Lo tengo! La historia de la caja de Pandora Ya que ella abrió la caja Y todos los males del mundo salieron Y la esperanza quedó en el fondo Bueno, ¿y dónde queda ese templo? Yo escuché que existe una isla llamada la Isla Olimpo En donde hay un homenaje para los dioses en su templo En esa isla hay habitantes ¿Y dónde queda? Según el mapa, a tres días de aquí Vamos para terminar con esto de una vez Tres días después Por fin llegamos Hola, bienvenidos a Isla Olimpo Parecen cansados Déjenme ayudarlos con su ropa y les daremos comida Unos momentos después Gracias por ayudarnos ¿Quién eres? Yo soy Carmen La que recibe a los extranjeros ¿Qué vienen a buscar en nuestra humilde isla? Buscamos el templo que homenajea a los dioses del Olimpo Ah, por supuesto Síganme ¿Sabían que nuestro templo es reconocido porque tenemos múltiples tesoros de dioses? Entre ellos una gema antigua Se llama la gema Pandora Y es de color rosa Muy linda Apuesto a que esa es la gema que estamos buscando Disculpa ¿Nos permitiría ver el cofre de los tesoros? ¿Y por qué tanto interés? Clarisa le cuenta la historia a Carmen Y por eso necesitamos la gema para resguardarla y que no la use De acuerdo Pero prométanme que regresar a la gema Es muy preciada para nuestra isla Prometido Bien, porque ya llegamos En esos momentos Carmen le entrega la gema a Clarisa Cuídala mucho Lo prometemos ¿Qué es ese ruido? Se escucha muy cerca No me gusta esta sensación Carmen, evacúa por tu seguridad Nosotros nos encargamos ¿Qué está sucediendo? No lo sé, pero no me agrada ¿Deberíamos correr? ¿Qué está pasando? Deberíamos ponernos a salvo Ay, no, ya sé lo que es Es una bomba ¡Cuidado! Esta historia continuará De inmediato ¿Dónde estamos? Están bajo mi custodia Es una gran decepción que todo el esfuerzo que pusieron para conseguir las gemas Cayera justo en mis manos Sin tener que hacer nada ¿Por qué sigues ayudando al amo Pú? Sabes que está mal y que el mundo podría terminar por culpa de tu amo ¿Por qué no mejor nos ayudas a detenerlo? ¿Y por qué tendría que ayudarte? Porque sabes que es lo correcto, ¿no? ¡Capitana! ¡La necesito! ¿Me llamó, señor? ¡Dame las gemas! Amo, ¿no cree que sería mejor aceptar que sus padres ya murieron? Después de todo lo que me has ayudado, ¿te vas a rendir ahora? Es que creo que se pone en riesgo a usted y a todos sus amigos animales Además a los humanos y a mí Ya no importa Lo voy a hacer por mi madre y por mi padre Si no quiere ser parte de esto, lo entenderé Gracias por entender, amo Pú ¡Clariza! ¿Cuál es el plan? Primero alivéranos y hay que detener al amo Pú ¡Vamos chicos, levántense! ¡Hay un amo que hay que detener! Sabía que eras de los nuestros Este es el plan Hay que impedir que ponga las gemas Para eso hay que pelear contra él Creo que eso no va a funcionar ¿Por qué? ¿Por qué el amo Pú ya puso las gemas? En estos momentos se abrió un portal hacia el mundo de los muertos ¡Pero falta que diga el conjuro! From pain to compassion From evil to good Listen to me King of dead Give my back to my parents ¡Amae! 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 ¡Por favor, reconsidérelo! ¡Sí! ¡Por favor, no lo haga! Aún no es tarde para hacer lo correcto Solo tiene que quitar las gemas Aunque sus palgas no estén aquí Lo siguen queriendo Y quieren que usted sea un oso de bien Así los humanos le hayan causado dolor Elijo ser una persona de bien Gracias porque todo el odio que tenía en mi corazón Se haya ido con el viento En esos momentos el amo Pú quita las gemas Y se las entrega a la capitana Hardrock Gracias, amo Pú Entonces el amo Pú dejó todo su odio Las gemas fueron entregadas a Carmen Gracias, Clarisa Clarisa, John y Verónica volvieron a su hogar ¡Adiós! ¡Los extrañaremos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! La capitana Hardrock, la pequeña Joanna y el comandante Smith Siguieron buscando y robando tesoros Pero esta vez para la isla de Carmen Y el amo Pú se volvió parte de su manada Amo Pú ¿Cuál es la siguiente parada? ¡Soy el capitán Ernest Hemingway Pú! Para ti, capitana Siguiente parada ¡Las Islas Doradas! Pero eso ya es otra historia Hola, yo soy Ana Sofía Ollos Uribe Soy escritora y encargada de la música E interpreto a los personajes Clarisa y John Hola, yo soy Mariana Ollos Uribe Productora de la obra Las Gemas del Destino E interpreto a la capitana Hardrock Hola, yo soy Julián David Ollos Hernández El papá de Mariana y Ana Sofía E interpreto el personaje Ernest Hemingway Pú O más conocido como el amo Pú Hola, yo soy Luis Alejandra Uribe Serna Mamá de Mariana y Ana Sofía E interpreto los personajes de Verónica y Narradora Yo soy el simulador de voz que interpreta a Carmen Yo soy el simulador de voz que interpreta a la pequeña Joana Yo soy el simulador de voz que interpreta al comandante Smith Derechos de Autor Sonido de Palanca Escena 1 YouTube Marcos Tornado 22 Música de Suspenso Escena 2 YouTube Ato Música de Piratas Escena 2 Here's a Pirate Close Battle Sonido de Madera y Océano Escena 3 Barco Veleiro En Alto Mar De Zester Sonido de Lluvia y Tormenta en el Mar Escena 3 Angel del Fantástica Thunder A Slapping Sonido de Gaviota Escena 4 YouTube Span For Me Hair and Soul Sonido de Playa Escena 4 YouTube Casio Toledo Sonido Tan 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 Escena 4 YouTube I Will Use Lows Sonido Instrumental de Fondo Escena 5 YouTube Música para Videos Música Instrumental de Piano Escena 5 y 6 De Geer Lalo Brickman Efecto Sonido de Espadas Escena 8 YouTube Video Chistes Sonido de la Naturaleza Escena 10 YouTube Like Your Dreams Sonido de Lancha Escena 10 YouTube The Girl of the Super Soul Cartel de Tiempo De Voz Esponja Escena 11 YouTube The Syntex TV Cartel de Tiempo De Voz Esponja Escena 11 YouTube GFE Mono Sonido Chirriante De Puerta Escena 11 YouTube El Mundo de los Sonidos K.O.F.L.I.E. Escena 11 Kali Mashauf Kaz Fia Maya Refico Sonido de Resplandor Escena 11 YouTube Solo Sonidos Cartel de Tiempo De Voz Esponja Escena 12 YouTube GFE Mono Cartel de Tiempo De Voz Esponja Escena 12 YouTube Goku Go God God O War Escena 13 YouTube Ragnarok Is Coming Sonido Explosión De Bomba Cronometrada YouTube Sonorizante Sonido Esta Historia Continuará De Inmediato YouTube Plantillas Para Tus Videos Tema Musical Película Indiana Jones Escena 14 YouTube Virium Sonido Sonido Bueno, quiero invitar a todos los participantes de la red, a las familias y al público en general a que nos acompañen en las muestras como resultados finales de este proceso 2020 que queremos compartir con ustedes. Ha sido un año bastante complejo, pues no estoy descubriendo nada nuevo, pero eso también nos ha obligado a nuevos lenguajes, a nuevas dinámicas. Estamos haciendo cosas muy divertidas, cosas que realmente hasta desde lo teatral sorprenden y va a ser muy importante que ustedes las vean, las validen, las compartan, las disfruten. Las disfruten así como las han disfrutado los chicos. Entonces, por favor, bien pendientes de la red de creación escénica para que nos acompañen y vean las muestras de los 12 grupos que componen esta red de creación escénica. Gracias por ver el video. Gracias.